Hoy el tema se llama delitos electorales y creo que quiero ser muy claro en decir que está bien que se investigue, está bien que se busque llegar hasta las últimas consecuencias en términos de delitos electorales que ya están elevados a un delito grave, pero lo que no está bien es que se investigue nada más a lo que ellos consideren pertinente y hablo en específico del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hoy, bueno, el día de ayer la Fiscalía General de la República, por medio de la Fiscalía Electoral, da a conocer que se abren dos carpetas de investigación, bueno, una, dos, tres, cuatro carpetas de investigación, perdón usted, una en contra de Adrián de la Garza, que es el candidato del gobierno, bueno, del partido del PRI a la gubernatura del gobierno de Nuevo León, la otra en contra de Samuel García, que es el candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León, y otras dos, una en contra de Mariana, no me acuerdo cómo se llama su esposa, creo que es Rodríguez, que es esposa de Samuel, y en contra del papá de esta, presuntamente por el ingresar dinero a campaña irregularmente, o dinero, vamos, que viene de malas manos, lavado dinero principalmente. El presidente de la República hoy le preguntaron acerca de esto, y vamos a ver, y vamos a escuchar, analizamos lo que dice, y después, si quiere usted y yo, aquí lo platicamos. Ayer los voceros del conservadurismo se rasgaban las vestiduras porque la fiscalía abrió una investigación en contra de dos candidatos al gobierno de Nuevo León, yo apoyo esa decisión de la fiscalía, aquí lo denuncié porque es un delito electoral, un candidato repartiendo tarjetas valiéndose de la necesidad del pueblo, una compra de voto encubierta y descarada, que investigue la fiscalía y que se aplique la ley, es delito grave el fraude electoral, sino para qué se creó la fiscalía electoral, para qué se reformó la Constitución, si va a seguir lo mismo, no, aunque se enojen los conservadores, hipócritas, tiene que haber democracia. Y no podemos estar más de acuerdo con el presidente de la república, tiene que haber democracia, eso nos queda clarísimo, pero lo que no podemos es tener una democracia de doble racer, por un lado, la democracia que le conviene al presidente de la república, en donde la democracia es democracia, si él gana, pero no si pierde. Y si queremos hablar de delitos electorales, en donde está el caso de Pío López Obrador, en donde está el caso de tantos otros delitos electorales que se han cometido por parte de su partido político, porque mucho alegan de las tarjetas de apoyo que está dando Adrián de la Garza, que fueron las que denunció el presidente en la mañanera. Pero poco se habla de las tarjetas iguales, con el mismo esquema, que utiliza Víctor Hugo Romo, o que utiliza la misma candidata de Morena a la gubernatura del estado de Nuevo León, con su tarjeta Sí por Nuevo León. Poco se habla de las tarjetas del bienestar, que son impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que están siendo utilizadas estos programas sociales federales para impulsar las candidaturas de un partido político en específico, que es Morena. Entonces, hablemos de delitos electorales. Hombre, la puerta está abierta. Se tiene que tocar el tema, pero no con el doble rasero, no con la intención de arrebatar una victoria. Claro, que se quiere hacer con el gobierno de Nuevo León. De entrada, es un estado que al gobierno de la República le conviene, y así lo dio a conocer la senadora María Merced González, en una especie de Zoom legislativo, en donde advertía a sus compañeros legisladores de la importancia del estado. Vamos a acordarnos de esto. El presidente de la República le interesa mucho, en este caso comentó los estados de Jalisco y Nuevo León. María Merced González, creo que estás en el chat de todos los senadores de la República. Están senadores de todos los grupos parlamentarios, y su mensaje está dirigido solamente al grupo parlamentario de Morena. Yo creo que ese mensaje... Balconeadota, que se metió. Ricardo Monreal nos dijo que teníamos que mandar este mensaje que al presidente le interesa el estado de Jalisco y de Nuevo León. Bueno, hay una desesperación por quedarse con Nuevo León. Nuevamente, no quiero exculpar a Adrián de la Garza y no quiero exculpar a Samuel García, pero sí quiero que veamos la intención del presidente de hacerse con la victoria a como de lugar. No es cosa nueva. Andrés Manuel López Obrador, junto con Miguel Barbosa Huerta, decidieron arrebatar la victoria de la gubernatura de Puebla. Que no se nos olvide. La gobernadora de Puebla fallece inexplicablemente en un accidente aéreo, en un helicóptero, junto con su esposo, también senador del PAN, gobernadora del PAN y senador del PAN. Y se convoca elecciones y gana Barbosa, que había quedado en segundo lugar. Ahora, ¿qué está pasando en Nuevo León? Habían asignado a una mujer, esta Clara Luz, o como se llame esta señora, que después de una muy lamentable entrevista, la señora Clara había negado que conocía a un líder de una iglesia sexual sectaria en los Estados Unidos. Y después es expuesta, su popularidad se va por los suelos, pierde un montón de puntos, Samuel García repunta, Adrián va al segundo lugar. Y la estrategia es clara, peguemos de al uno y al dos, no para que sube el tres, sino para que se invalide la elección y se tenga que llamar a nuevos comicios electorales y así poder arrebatar la victoria. Si se puede. Un segundo intento, una segundo chance para Morena. Ahora, la injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en las elecciones es criminal y es un delito electoral que está consagrado en las leyes, en donde el presidente de la República no puede meter las manos en las elecciones. Hoy le hicieron la pregunta y este fue el descaro de Andrés Manuel. Escúchenlo. Hay algunos partidos que lo acusan ahora de que usted tuvo que ver en esta denuncia. Pero ¿cómo lo voy a tener que ver? Y que usted está metiendo la mano en las elecciones. Claro que sí, claro que sí, si aquí lo di a conocer y sí lo di a conocer. Ahora, ya se dieron cuenta en Morena que el presidente, como buena paloma, cada tres pasos la caga. Y entonces, ¿qué están haciendo? Un esquema en el cual se acusa de que esta investigación viene de las demandas previas, en donde Adrián denuncia a Samuel, Samuel denuncia a Adrián, y esto detona la carpeta de investigación de ambos. Cuando sabemos que no es cierto. ¿De dónde viene la orden de la investigación de estos dos candidatos? Pues directamente del presidente de la República. Entonces, o todos rabones o todos coludos. Hablemos de delitos electorales. Entonces, elevemos como está ya el delito electoral a un delito grave. Pero parejo. No nada más para nuestros opositores. Porque entonces, si nada más vemos un lado del partido y no vemos las dos canchas, entonces sí, podemos acusar a una persecución política. Cuando la ley no se aplica por igual a todos sin excepción, entonces hay una persecución política de por medio. Y lo único que hace el presidente, al defender a los suyos y atacar a sus opositores, es hacer que sus opositores se conviertan en víctimas de una persecución de Estado. No porque, no porque no sea así, sino porque así lo ha de entender el presidente, con sus acciones en donde, para mis amigos, justicia. Y para mis enemigos, todo el peso de la ley. El mismo presidente es el que se enmaraña en sus discursos. Los mexicanos queremos democracia, sin duda. Los mexicanos queremos un proceso democrático libre. Pero no vayan a pensar que nada más de un lado de la cocina se cuecen habas. Tanto los opositores entran en viejas corruptas prácticas, como los que están en el poder actúan con viejas y corruptas prácticas. Tiene que ser igual para todos. Que se abra la investigación, que se investigue a Samuel, que se investigue a Adrián. ¿Y quién se va a meter a investigar al presidente de la República por su injerencia en las elecciones? ¿En dónde entonces quedará el árbitro electoral cuando le tenga que llamar la atención al presidente por ir en contra de la ley electoral? ¿Por meter las manos en la contienda y aceptarlo abiertamente? Porque el presidente se sabe intocable. El presidente sabe que nadie lo va a tocar porque meterse con él sería meterse con las bases de Morena. Y meterse con las bases de Morena podrían detonar un conflicto social sin precedentes en nuestro país. Al final de la línea, sin importar lo que pase, gane o pierda, va a haber problema. Estamos ante las elecciones más importantes del México moderno y las más grandes de la historia. Y seguramente hay dos escenarios posibles. Una, que sean las últimas democráticas en la historia de nuestro país. O dos, que sea el inicio de una confrontación social que derive en lo que posiblemente podría ser la liberación y rescate de nuestro país. Si gana Morena, va a haber problema. Si pierde Morena, va a haber problema. Y aquí, lamentablemente, no se va a tratar de quién gane. Se va a tratar de quién arrebate con más fuerza y con más apoyo del pueblo. Esta dejó de ser una carrera democrática desde hace mucho tiempo. Ahorita vamos a empezar a ver lo que son los empujones. Y México va a acabarse quedando en manos del grupo que tenga mayor fuerza para arrebatar el país. Ya no estamos hablando de democracia. Esa la perdimos cuando Andrés Manuel llegó a la presidencia. Lamentablemente, lo que vemos ahora es que lo único que se vislumbra en el horizonte de la historia de México es nublado, negro, tormentoso. Porque sin importar el resultado, va a empezar la confrontación.